hola bien espero que estén muy muy bien yo soy pierina o cati como ustedes me conocen y el vídeo de hoy traigo una receta súper fácil súper saludable deliciosa de un arroz de coliflor así es hace unos días les comenté sobre mi pérdida de peso y bueno pues decidí que voy a empezar a mostrarles a ustedes algunas recetas saludables que pueden ser súper fáciles y nos pueden ayudar en esta meta de perder peso vamos a empezar con una cabecita de coliflor yo compré esta súper pequeñita solamente lo como yo así que no suelo comprar una cabeza de coliflor muy grande porque yo sé que mis hijas no se la van a comer entonces lo que hago es comprar una cabecita muy pequeña para hacer mi arrocito a mí me gusta lo hago a menudo me encanta con pollito con guisos que le voy a mostrar cómo preparar este coliflor de una manera súper rápida súper facilita y deliciosa también voy a utilizar un poquito de sal un poquito de polvo de ajo y a veces lo coloco un poquito de pimienta de esta cabecita de coliflor que compré solamente voy a utilizar la mitad porque la otra mitad la voy a utilizar para una receta que les voy a mostrar también esta cabecita ya le he removido como las florecitas y lo puse en agua por un ratito con un chorrito de vinagre de manzana así es que yo limpio mis vegetales como para sacarle cualquier cosita que puedan tener ahora que ya están limpiecitos voy a utilizar este procesador que es el que utilizo para todas mis cositas para todas mis recetas si no tienes un procesador no pasa nada puedes utilizar un rallador o puedes picarlo con un cuchillo bien pequeñito así como tamañito de arroz sino que yo lo quiero hacer más fácil así que voy a utilizar esto y listo no vamos a utilizar más nada lo que yo voy a hacer es utilizar mi procesador para hacer este proceso más rápido y colocó las florecitas de coliflor lo proceso para que quede de tamaño más o menos de un granito de arroz si las florecitas están muy grandes las corto un poquito las parto para que el proceso sea más rápido y pues para que estén más o menos todas del mismo tamaño y queden los granitos más uniformes si se pueden dar cuenta después de procesado el coliflor quedan como unos granitos más que de arroz quedan como unos granitos de semolina un granito así más grueso pero no se preocupen que esta es la textura que necesitamos no voy a satanizar el arroz porque el arroz es súper rico delicioso y es algo que los latinos tenemos siempre en nuestra alimentación es algo que hace parte de nuestra cultura y la idea no es satanizarlo sino tratar de comer un poquito menos de este producto yo lo que hago para evitarme las ganas de comer arroz es hacer este arroz de coliflor que obviamente no es lo mismo pero me da la sensación y la idea de cómo se ve de que es un arrocito que puedo comer con diferentes proteínas con salsa y bueno queda súper riquísimo sin las calorías del arroz lo que voy a hacer ahora es colocar una sartén a fuego medio bajo con un chorrito de aceite cuando esté caliente agrego mi coliflor y empiezo a mezclar normalmente luego lo voy a agregar un poquito de sal la pimienta y el poquito de ajo esto lo agrego porque a mí me gusta la verdad y bueno vamos a esperar que esto tome como una textura un poco medio cristalizada ustedes se van a dar cuenta cuando lo estén cocinando y por medio de este vídeo que es lo que quiero decir cuando ya tenga esta textura después de unos 3 a 5 minutos de estar mezclando nuestro arroz estará listo este arroz de coliflor se puede preparar de diferentes maneras les digo cómo la preparo yo si lo voy a hacer como un arroz blanco simplemente le agrego un poquito de sal tal vez un poquito de polvito de ajo y la pimienta y lo dejo así pero también tengo la opción de agregarle pedacitos de pollo cocido atún algunos otros vegetales ya precocidos y hacer como un arroz arroz yo le voy a agregar estas lonchitas de algo que se llama bastarma es como un tipo de carne fría egipcia que se come así pero yo a mí me gusta cocida tiene un sabor fuertecito por eso no le agrego mucho mucho al arroz porque tiene un sabor como ajo están agobadas en ajo y esto entonces yo lo que hago es que le agregué un poquito de esto lo mezclo muy bien y listo mire si se dan cuenta esto está súper rapidito esto no necesita mucho tiempo de preparación ni nada porque esto es súper rápido súper rápido de verdad es increíble cómo pueden ustedes prepararse su almuerzo en un 2 x 3 como diría yo luego listo aquí está tiene nada de ciencia la verdad ustedes pueden verlo acá queda como un arrocito con con carnita si ustedes quisieran agregarle otro tipo de verdurita también se le podría agregar hacer un arroz de coliflor con verduras si no le quieren agregar nada simplemente lo dejan así como un arrocito blanco la idea es que se le salga toda la agüita y que y esto queda un poquito como crunchy no queda tan cocido o sea que no queda como un pate sino que queda un poquito durito y está súper rico súper rico yo se lo recomiendo de verdad a mí me encanta para cuando precisamente estamos en este o en esta idea de perder peso no porque es importante que empecemos a cortar un poquito los carbohidratos de eso les hablaré más adelante y esto es una muy buena opción y además que está delicioso y listo chicas espero que les haya gustado mucho este vídeo cualquier duda pregunta sugerencia como siempre le digo déjenme todo eso en la parte de los comentarios y yo en cuanto pueda en cuanto a su comentario le contesto yo por ahorita me despido voy a terminar de cobernar mi arroz por ahorita me despido mandándole muchos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en belleza by kathy chao vamos a probar esto aquí está súper rico bien